Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Nuestros 8 cursos de trading, trading sobre criptomonedas, cómo armar estrategias de trading, cómo trabajar estrategias de cambio de tendencia, cómo trabajar estrategias de continuidad de tendencia, elaborar tu diario de trading, estrategias de Fibonacci y HMA, estrategias con Heiken Ashi e Ichimoku y estrategias intradía solamente por 99 euros durante todo el año 2023. Todo 2023 solo por 99 euros. Acceso a todos los cursos y una hora de coaching gratis. Validez 2023. Si estás interesado nos escribes al email del canal tallardeimpresión.com tus nombres, tus datos de contacto para darte de alta. Y luego cuando finalice 2023 lo podrás renovar todo 2024 solamente por 199 euros. Esta es nuestra promoción. Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. XRP como proyecto será maravilloso, pero como token es una puta mierda. ¿Por qué decimos esto? Fijaos. 13 de julio, 0.47, 23, 24 de agosto, 0.52. Ha caído prácticamente todo lo que subió el día que salió la resolución. Que subió de los 0.47 a los 0.82, 0.81, 0.82. Volvió luego a subir a los 0.83 y desde entonces ha caído. Nos están tomando el pelo. La capitalización 27.000 millones, 27.500 millones. Pero da la sensación de que todos estos proyectos tan maravillosos son un timo. Pero un timo en realidad para vender los tokens. Es decir, ¿cuánto negocio se está haciendo con este tipo de proyectos? Si todos los días mueven mil millones, pongamos, al cabo del año son 360.000 millones de dólares. ¿Cuánto dinero estará ganando mucha gente a costa de los fans, de los incondicionales del proyecto? O sea, tenemos incondicionales de Taylor Swift, incondicionales del Real Madrid o del Boca Juniors. Tenemos incondicionales de la tecnología, incondicionales de deportistas, incondicionales de músicos. Pero los incondicionales de las criptomonedas encima están dejando su pasta. Porque dices, bueno, si hago incondicional de Taylor Swift, por lo menos voy al concierto. Incluso puede que incluso hable con ella. Paso hambres y calamidades, pero bueno. Pero aquí aposto por un proyecto que se podría ir a la mierda y luego decir el tío que bueno, que es que resulta que no nos hemos sido comprendidos por el mercado. Nuestra tecnología es fantástica, pero el sistema no nos deja. Entonces suena a excusas. Es decir, ganas una resolución, subes un 40, 50, 60, 80% y en cinco semanas lo pierdes prácticamente todo. XRP está preparado para dominar el mundo de las criptomonedas debido a su claridad regulatoria. O sea, ¿cuántos mensajes de somos los mejores? El mercado tiene que reconocer nuestro valor. Si el mercado no ha reconocido tu valor en seis o siete años, no lo va a reconocer ahora. O sea, ¿cuántos XRP y OTAs y DMs mierda hay por ahí diciendo que son maravillosos, proyectos maravillosos y tokens mierdas? Señores, una cosa es el proyecto y otra cosa es el token. Y con el token están perdiendo pasta. Eres gilipollas. Eres gilipollas. Otro proyecto mierda, el Dogecoin. Podemos hacer un montón de cosas. Joder, el señor Elon Musk compra putos Dogecoins el 80% y tenlos ahí para Tesla, para Twitter y para su puta madre. Y ya verás tú cómo sube el proyecto, pero no lo haces. ¿Vale? La comunidad continúa apoyando en protección de la criptomoneda. La comunidad es gilipollas. Cuantos más condicionales hay, más gilipollas son. La batalla de la SEC contra Ripple se ha reavivado cuando presentó la apelación la SEC. XRP está preparado para supremacía de las criptomonedas. Su claridad regulatoria y cumplimiento de las definiciones legales. ¿Quién es este tío? El analista e inversor de Ripple. Claro, se ha jodido. ¿Este qué va a decir? ¿Que Ripple es una mierda? Pues no. Recorrió a Twitter para afirmar que XRP es intrínsecamente diferente de las otras monedas que dominará el mundo cripto en el futuro. Vamos a ver, ¿qué huevazos tienes, tío? Y si no, ¿qué coño pasa? O sea, nosotros, decir, yo, desde mi opinión es esto. Y yo voy a apostar por ello. Pero es que, a lo mejor, eres un capullo. ¿Vale? Personalmente, tengo la misma creencia que XRP está destinado a la supremacía. Dijo a sus seguidores el 22 de febrero. ¿Estás satisfecho con que XRP sea el quinto del mercado? Pues, tiene que ser la moneda principal. Que la combinación de tecnología y regulatoria hace que XRP sea la inversión más importante. Para los inversores que buscan un activo digital secundario, XRP puede ser una alternativa. Yo, sinceramente, todos estos años hay un montón de gente haciendo proyectos y demás. Fuera parte de Bitcoin y Ethereum es que no veo nada. Salvo que te regalen una criptomoneda, tipo WorkCoin, por tu iris. En general, tampoco saben que es tuyo, de momento. Si no quieren enfatizar a sus seguidores, que si no estaban convencidos de que XRP tenía potencial de precio similar al auge de 2007 y no sabía cómo explicarlo. Claro, porque es que no tienes ni puta idea. ¿Qué elegirá la comunidad? Mira, la comunidad sigue creyendo en la protección del token porque está con el token hasta las tochas. Pero lo que hay que hacer es crear más comunidad que esté con el token. Eso, al final, es una puta secta. Es decir, hemos sustituido a las sectas por sectas de criptos. Señor, que XRP nos lleve a la luz la iglesia mormónica de Ripple o los evangelistas del séptimo XRP. O sea, la comunidad de XRP se empieza a parecer, al serio, a una puta secta. El defensor de Ripple dijo que no podría apreciar el resultado de la operación. Acusó a los abogados de no aprender nada. Cotiza a 0,52. Caída del 18% una semana. ¿Qué cojones está pasando? Es decir, a ver, que esto, lo normal, es que no vuelva a los niveles máximos. De tres y pico. O sea, lo normal es que ya se vuelva por aquí a los 0,20, 0,30 y que otra vez haya sido la típica subida de mierda para pillar a los mismos gilipollas incautos que no solo no han vendido, sino que encima han comprado más para ver si sube. O sea, es una puta vergüenza. Caída del 85% después de sus máximos. Se volverá otra vez aquí abajo, a los 0,30, 0,40. Y así. Es decir, no es un tipo. ¿Un tipo? O sea, alguien se ha forrado a base de vender los putos tokens, el proyecto al final seguramente lo use, pero no justifique. Pero sobre todo el problema es que, aunque lo use, igual pasa que el proyecto se usa, pero no hay ninguna forma de monetizar eso en el token. Que sería lo peor, porque dices, bueno, es que al final no ha triunfado y lo han machacado y la gente ha estado contra él y son malísimos, no reconocen el valor. Típico de mi cantante favorito, el sistema no tiene machacado, de niña de 15 años, ¿vale? Puedo entender. Pero es que como trufe lo usen y al final el token no refleje el valor, nos vamos a estar escojonando. O sea, habrá que coger a los tíos y colgarles del palo mayor. En fin. Una puta mierda. Porque, joder, es que ni mantiene la subida. Porque antes, bueno, por lo menos, pero ahora ya ni eso. Pues nada. Bonito proyecto, maravilloso, token de mierda. Un abrazo y hasta siempre. Un abrazo y hasta siempre.